Vaya jaleo el día de ayer con el tema del Chapo Guzmán, que si había muerto, que si no había muerto, que si un enfrentamiento, que si si hubo, que si no hubo en Guatemala. Bueno, nuestra compañera Lucía Dubón nos ha mandado las informaciones correspondientes desde ayer, ha estado enviando informaciones para Noticias MBS. Y bueno, en este momento de la mañana le puedo decir que luego de que el Ministerio de Gobernación confirmó un enfrentamiento entre narcotraficantes en una zona limítrofe con México y que se estaba tratando de confirmar si entre los muertos se encontraba el Chapo Guzmán. Bueno, pues ahora ya se retractaron porque hasta la medianoche de este jueves no habían encontrado ni el supuesto lugar del supuesto suceso. El secretario de Comunicación Social, Francisco Cuevas, dijo que no se ha encontrado el lugar del enfrentamiento y que esta mañana de viernes saldrán unidades aéreas para continuar con la búsqueda. Nos informa nuestra compañera Lucía Dubón desde Guatemala. El ministro del Interior, Mauricio López Bonilla, dijo que dos personas habían muerto durante el enfrentamiento registrado en el municipio de San Francisco. Eso lo dijo ayer y eso desató, desde luego, pues toda una atención al tema. Pero bueno, por lo pronto nos dice Lucía que lo que ahora se sabe esta mañana es que van en camino para tratar de identificar el lugar. O sea que confirmado, confirmado, no hay estrictamente nada. Pero el ministro del Interior fue quien finalmente ayer pues hablaba de una confirmación que ahora, bueno, pues tendrá que reconfirmarse en todo caso. Escuche al ministro del Interior guatemalteco en esta declaración que nos envía desde allá, Lucía. De momento lo que tenemos es la confirmación de un enfrentamiento armado. Hay unidades en el área, estamos viendo toda la documentación, estamos viendo fotografías, pero obviamente esto cae en el campo de la información. Hasta tanto no se pueda verificar con la información biográfica y ojalá biométrica de las agencias mexicanas para poder identificar plenamente. Creo que mientras tanto va a ser una información que aún no podemos asegurar 100%, pero lo que tenemos como primera información de campo es que podría ser él. Cuando dijo es que podría ser él, él era o es el Chapo Guzmán. El secretario de Comunicación de Guatemala, Francisco Cuevas, después dio esta declaración. Es una zona inhóspita, entonces las fuerzas guatemaltecas continúan llegando a la zona para poder determinar esta información, si hubo enfrentamiento entre los narcos, si hubo muertos. Como le digo, es una zona muy amplia y hasta ese momento las fuerzas no han reportado encontrar escenas del crimen y algún indicio de enfrentamiento, pero continúan en la zona para poder verificar hasta el último detalle de esta información que se hizo pública a través de denuncias de pobladores de la zona del Petén. Bueno, en la zona del Petén veremos en qué termina la historia y la investigación. Volvemos.